¡Señores, buenos días! Oye, buenos días. De regreso está... Bueno, buenos días a los que llegaron ahora. Buenos días. Porque hubo mucha gente que no escuchó el inicio del programa. Así que buenos días. Claro, claro. La edad ya me está dando, ¿sí? Sí, sobre todo. Déjenme saludar, señores, a nuestra amiga Clarisa Carpona, que está con nosotros. Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días, Clarisa. ¿Era a ti que te estabas diciendo buenos días? Sí, sí. Sí, todo el mundo se dio cuenta. Él me dio el pío. Todo el mundo se dio cuenta que era a mí. Clarice, ¿cómo tú estás? Ay, muy bien. Tenía mucho que no te veía. Ay, sí, yo también. Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer, Clarice, aquí el día de hoy? Yo estoy haciendo... Tengo una manualidad combinada con una idea muy fácil. Una manualidad combinada con una idea. Ajá. ¿Pues una idea chiquita o una ideota? Una idea chiquita. Ok. Una gran pequeña idea. Dime. Yo estoy preparando... Dime, bonita, dime. Bonita. Dios mío, qué cosa es esta. ¿Te has visto el video ese de la mujer? A ver, lo enseñaron ayer. Yo no la había visto. ¿Cuál? La que dice, dime, bonita. ¿Tú sabes cuál es? No. ¿Te llenaste de odio? ¿Te llenaste de odio? ¿Tú no la has visto ella? No. Una que tiene como... Se puso como el silicón hasta... Tiene la boca que parece un cachet, una mascota de ketchup. ¿Pero en la boca se pone silicón? ¿Qué es lo que le ponen a lo que le ponen a la... Sí, no es silicón es... No es botox. Botox, eso. Es lo mismo todo, yo no sé. Yo no sé de eso. Ya la cirugía no va. Yo me estaba asustando. Me fui a otro día y que hacemos la cirugía y que voy a decir, ya en el caso soy yo perdido. Y que ese dinero no se lo va a ganar. Aquí hacemos reconstrucción, ¿no? Milagro. Bien, Pablo. Yo tengo... Yo estoy preparando unos centros de mesa para un baby shower vintage. ¿Un qué? Baby shower y el tema es vintage, como todo antiguo, como medio rústico, combinado con un delicado y romántico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en Dume hay unas canastas como estas. Que están súper chulas, muy de moda. La podemos utilizar de la forma como vienen, así tal cual, con su color natural de la madera MDF, que es madera prensada. O la podemos pintar, como usted desee. Yo utilicé un color un poquito más o menos que va con esa temática, que son colores como pasteles, medio suavecitos. Este viene siendo un verde menta. Hay de todos los colores. Tengo unas botellas también que conseguí en Dume en papelería, que podemos utilizarla como jarrones o para lo que usted desee usarla. O para hacer mabí. Para hacer mabí. ¿No te parece como familiar la forma de la botella? Sí, parece como una botella, sí. Ah, perfecto. ¿No parece una botella de salsa de tomate? O ketchup, de aquella... Ah, sí, una botella de salsa de tomate. Entonces, los elementos que usamos para el tema vintage son... Cuando hablamos de vintage, estamos hablando de antiguo, ¿no? De antiguo. De un toque que se vea antiguo. Antiguo, con detalles modernos. Exacto. Entonces, vamos a utilizar una botella que tiene un aspecto antiguo y le vamos a dar un detalle moderno. ¿Es necesario que tenga agua adentro? Sí, para lo que voy a hacer ahora sí. Ok. Sí. Entonces, lo que hice fue tomar la pintura de acrílico. No tiene ningún tipo de olor, si te puedes dar cuenta. O sea, que la pueden trabajar los niños. Y si a mí me da algo, yo oliendo pega. Bueno, es pintura, Pablo, por favor. Así. Entonces, puedo utilizar una brocha o una esponjita de esta, que son bien fáciles. Y una vez que paso a un lado, aunque se vea un poquito la superficie, voy a dejarlo secar y voy a continuar en los demás lados. Eso es mentira, Pablo, eso no te hizo nada. No, no, para nada. Lo voy a dejar secar y voy a seguir con las demás. Cuando termine, vuelvo y le doy otra mano para que quede, otra mano de pintura. O sea, le paso de nuevo para que pueda tomar el color que yo quiero, que es el color verde menta en este caso. Si deseo, puedo pasarle una lijita por encima para que se le quite un poquito de pintura y tenga un aspecto como de que vino así, como medio antiguita. De fábrica, sí. Exactamente. Entonces, tengo... Ven, ven. Ay, gracias, Pablo. ¿Quieres seguir pintando? Yo te... No, no. ¿Te vas con el saco? No, no. Entonces, aquí tengo unas... Podemos utilizar, en el caso mío, yo voy a utilizar en este trabajo flores naturales. Pero si queremos hacerlo para utilizarlo en la casa, puede ser... ¿Tú vas a usar flores naturales? En el trabajo que voy a hacer. ¿En el de hoy? No. O sea, les decía que esto es un trabajo para un baby shower. Ahí yo voy a usar flores naturales. Pero hoy vamos a utilizar estas flores artificiales que son de Dumé. Si queremos dejarlo en la casa un buen tiempo, pues podemos utilizar flores artificiales. Entonces, yo le pasé un poquito de lija por aquí. Tal vez no se va a apreciar mucho, pero sí se ve. Podemos pasarle la lija hasta el punto que usted entienda que es lo que usted quiere lograr. A mí me gustaría que se viera un poquito más la madera, pues le paso más. Y quede como más o menos así, en toda la canasta. Luego, Pablo... Esta canasta así aparece de esta forma, ¿verdad, Dumé? Así es como viene. Así es como viene. Hay un poco más grande y ese tamaño. La puede dejar así. También esta canasta, Pablo, se puede utilizar para una mesa que queramos decorar también con el mismo tema vintage. Podemos colocarle un doyle, que son estas como mantelitos desechables. Y colocar algunos dulces o alguna otra cosa. Pero debemos cubrir la superficie bien. O frutas también. O frutas. Claro, ahí se ve bien. Mira, un par de mango, guineo, es verdad. Pero de verdad, la fruta, ¿verdad? Si no, claro. Mango, guineo, guayaba. Dime. Par de 2000. Pero, excepción ese de regalarme la misma. Par de papeleta de 2000. Entonces, Pablo, tu trabajo comienza ahora. ¿Cuándo el día de los padres? En julio. En julio, ¿verdad? Por eso no... El bien es de la madre. Al día de las madres viene. Hay que hacer algo para el día de las madres. Tú sabes que regaló mami, tú siempre me lo hace aquí. Yo tengo muchas ideas. De a día, de a día, de a día, de a día. Que sí, que chico. Tú no tienes que pedirme un regalo para tu madre. No, tú lo vas a hacer. Claro que sí. Ah, pues ya, está bien. Pero le voy a poner bien claro que fui yo. El de Mahone, yo se lo compro. No tengo que problema. En el tema vintage también, Pablo. Sí. Hay otros detalles que le podemos poner a las botellas. Como, por ejemplo, el vintage lleva encajes, perlas. Este cordón de yutes. ¿Tú conoces el yute, verdad? Claro. ¿Sabías que hay cordón de yutes? De yutes, claro, que sí lo hemos visto anteriormente. Sí. Entonces. Que es como la tela de saco, como yo le digo. Es como la tela de saco. Entonces, ahora existe un cordón o una soguita que podemos utilizarla para decorar. Entonces, con silicón líquido. Yo uso el caliente porque lo tengo más a la mano y es más rápido. El favorito de Pablo. Sobre todo. Ajá. Voy a pegar el encaje. Es rápido, sí. Yo quiero que tú hagas uno. No, pues yo pego un lado. Ahora voy a pegar el otro. No, no, pero pegó ese lado, lo pegó rápido. Ah, sí, de alguna vez. Sí. Entonces, Pablo, tú tienes que tomar tu encaje y decorar una botella a tu gusto. Decorar una botella a tu gusto. A tu gusto. Pero, ok. Mira, por ejemplo, yo estoy poniéndole este encajito. Ajá. Pero tú sabes que el pegamento y yo no somos mis amigos. El pegamento caliente. Pero por lo menos dame la idea de lo que tú vas a hacer y yo te ayudo a pegar. Termina esa y cuando termine yo te digo si me gusta. Ya yo conozco esa actitud. No, pero claro. Ven, déjame ver. Me da un soltón en banda. Déjame ver. Ay, ay. Se fue el yutex. Ay, eso es la soga. Eso es para que ustedes vean. Que estamos en vivo. Que estamos en vivo. Venga, coordinador. Volvió. Oh, pero. Volvió Carlos y dijo que no volvía. Ponlo ahí, ponlo ahí, ya. ¿Estás asustado? Ya, ya, salió. Bien. Clarisa, tú sabes que tengo que mandar un saludo a una joven. ¿A qué? Que me vio en la calle el otro día. Ay, qué chévere. Se lo contó a los muchachos ayer y me dijo, el pichón está feo, pero la jaula está bonita. Yo andaba en el carro. ¿Te dijo? Sí. Y tú le mandó un saludo. Le mandó un saludo. Me causó risa. Dice que está medio feo el pichón, pero la jaula está bonita, sí. No, pero en serio, ¿te dijo así? Mira, Pablo, es sencillo. Un saludo a ella, a su madre, a toda su familia, a todos sus descendientes, ascendientes. Qué fuerte. Y contemporáneos. Qué fuerte. ¿Tú sabes lo que es eso? No se equivocó. No se equivocó, no, pero no debió decirme lo de la cara, así, en el semáforo parado. Dice, está feíto el pichón, pero la jaula está linda así. Y tú te sentiste bien. No, pero qué voy a decir, Clarita. Imagínate tú. Yo hubiese durado dos meses sin venir. ¿Eh? Sí. La jaula no es mala. ¿De algo sirve? Digo, ella no era para nada, o sea, yo no le hubiese hecho caso. Yo no tenía calidad moral, bebé. Ni a pie, ni en carro, de ninguna forma no le hubiese hecho caso a eso. Por eso que tú estás así, porque con tu tica bonzula, mira, te dice, pero de ti. No, no, mamá, y yo, ajá, mamá, ¿y entonces? Dime, dime, bonita, dime. Sí. Yo la miré y me reí, yo, gracias, mi amor, cuídate mucho. ¿Quieres una bola? Ah, pues sí. Fue siendo así. Claro, imagínate tú. Fue un chiste entonces. Sí, no me reí. Sí. Sarcásticamente. Pero dijo una verdad tampoco, dijo una verdad. Que la jaula estaba bonita. La jaula estaba bonita. Hasta ahí. Estaba recién lavada. Pero por lo menos, Pablo. Dime. Por favor. ¿Qué? Amárrala, aunque sea esta soga esto. Ah, claro. Tu público te extraña. Sí, vamos a ver. Lo voy a amarrar a la soga. Que no digan que es por mí, que lo boicoteo, que yo quiero probar una show. Reisa, hay que darle dos vueltas a este porque lo cortaste muy largo. Sí, esa es la idea, que le des dos vueltas. Hasta tres, yo creo. Dame a ver. Esa es la idea. Déjame ver. Entonces, pa, nudito aquí. Bueno, le voy a enviar un saludo a las chicas de Bodas Clary. ¿De Bodas Clary? Bodas Clary. ¿Es un negocio que tú tienes? No, casualmente se llama así. Se llama Clary. Está detrás de Megacentro. Bueno, me llevo una impresión muy bonita allá porque las chicas, a pesar de que trabajan en el día, buscan los programas en YouTube para poder ver las manualidades y el resto de la programación del consumidor, de las ofertas que trae. Y me sentí muy bien porque, ella me miraba como raro y yo perique lo que yo tengo en la cara, porque a mí se me olvida que soy tan popular. Sí, sí. Humildemente. Yo sé, Clarice. A ti te conocen en todas las partes del país. Ajá, no tanto así. Y luego cuando entonces, después que termino de hacer el, a solicitar el servicio que iba a buscar, entonces doy mi nombre y me dicen, ay, yo sabía que te lo era el consumidor. Y Pablo, ¿cómo está Pablo? Porque entonces de Pablo, si se acuerdan. Conmigo tenían dudas de Pablo. No entiendo por qué. Oh, pero verdad que yo salgo. Clarice, dime, no termina. Muy bien. Y una de ellas me comentó que ella se motivó a trabajar en el negocio de las decoraciones y organización de eventos por los programas que veía. Sí. Que muchas de esas cosas ya la he hecho, incluso una invitación es que hicimos aquí, ella la utilizó para su boda y las ofertas también en el negocio. Eso me hizo sentir muy bien. Me gusta que dijiste que hicimos aquí. O sea, que compartimos la hechura. Y también, hay mucha gente que quisiera. Y qué bueno eso que dice Clarice. Además, recordar a la gente que pueden ver el programa, este y todos los programas, subiendo a nuestro canal de YouTube. Exactamente. Suscribiéndose y poder revisitar, por ejemplo, para ver tu trabajo. Mira mi botella, ¿cómo quedó el nudito? Hermosa. Sí. La botella. La botella. Un nudo de zapato, Junior. Yo creo que hay que cortar tal vez la puntica. La puntica. Vamos a ver. No, el de él está más bonito que el mío. Señores, no sean así, hombre. Aquí puede ir su hija. Ya dice, entonces, ah, ok, ya veo lo del agua. Sí, exacto. Entonces, aunque sean artificiales, póngale su agua. Sí. Claro, porque va a dar la impresión. Yo le quité, tiene estas ramas, ¿verdad? Yo se las quité para que se viera menos artificial, porque no se ven tan naturales, ¿verdad? Sí. Entonces, le quito las ramas. Cuando ella se quiera, deja quitar. Sí. Ahí está. Eso es un centro de mesa, ¿verdad que sí? Eso es un centro de mesa sencillito. Y no sé, Clarisa, tú que trabajas mucho en bodas, en baby shower, en actividades que se ponen mucho centro de mesa, ¿los centros de mesa son para llevarse? No. ¿Y por qué la gente se los lleva? Por maleducación. De las debidades. Tú vuelves a la puerta a una gente con un arreglo que hizo, con unas orquídeas, una cosa y para, no, señores, eso es decoración. Eso es decoración y se debe quedar ahí. Ahora, si al final de la boda, cuando todo el mundo se ha ido, que no queda nadie, y todo eso se queda ahí, pues se la pueden dar. Pero tienen que preguntar. No, ni así. Tienen que preguntar porque se ha alquilado y no se lo llevan ese mismo día. Exactamente. Tienen que preguntar. ¿Me puedo llevar la flora? ¿Me puedo llevar la base? Tú a veces, es más que obvio que esos jarrones al tote que hay, esos candelabros son alquilados. La gente se lo lleva. Y cuando tú se lo quitan la puerta, te dicen, ay, yo pensaba que me lo podía llevar. Porque tú quieres como darle con el mismo candelabro. Y en las bodas y en los baby showers, hay souvenirs que tú das, que viene hasta con el nombre de fulano, de la boda, de los esposos, un recordatorio de la boda. Es eso que usted se lleva. Que a veces tiene unos huevitos de estos, los huevitos, las cosas. Exacto. Eso usted se lo lleva. Pero el centro de mesa, ay, no, no se lo lleve. Los servilletes. Los servilleteros. Y peor que eso, no solamente se lo lleva, sino que ni siquiera esperan que se termine la actividad. Sí, sí, sí. Yo estuve en una actividad que se llevaron los tres primeros centros de mesa de la entrada. Cuando tú entrabas, tú veías esa mesa vacillita, sí. Y la fiesta apenas estaba comenzando. Entonces, es muy desagradable. Claro que sí es. Pablo, este baby shower es al aire libre. Por eso es que el tema es como tan medio rustiquito y sencillito. Así que, ¿qué te pareció? Muy bonito, como siempre. Mis botellas. Muy bonita, como siempre. Muchísimas gracias, Clarice, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Y nada, si vienes, ¿no? Tú vas a venir. Sí, yo voy a venir. Yo no voy a faltar. Tú no faltas. Está bien. Nos vamos a la pausa, señores. Cuando regresemos, tenemos al licenciado José Manuel Borges. Hablaremos sobre el acoso sexual en el trabajo. Tema muy interesante, señor. No se vayan.